del 2015. Así es, les damos la bienvenida a quienes se suman pues a nuestra transmisión y comienzan su día bien informados. Contentos, muy bien informados, como se lo señalamos todos los días. Vamos a empezar con noticias de la madrugada. Así es, porque mientras ustedes dormían, precisamente, una impecable labor policial permitió recuperar un camión que fue robado con más de 60.000 soles de mercadería en Los Olivos. Este vehículo fue hallado en una cochera en Puente Piedra. Tres delincuentes han sido detenidos. Vamos. En tiempo récord, la policía recuperó más de 60.000 soles en mercadería robada en el distrito de Puente Piedra. Este tráiler, repleto de electrodomésticos, fue encontrado por los efectivos y serenazgos del distrito en una cochera ubicada en la urbanización Valle Hermoso, en la zona de Zapayal. Este es el container que ha sido encontrado en una cochera en la urbanización Valle Hermoso. Y esta es la cuantiosa mercadería que la policía ha logrado recuperar. La unidad fue robada y su chofer, Heider Neira Córdoba, secuestrado horas antes, a la altura del óvalo Infantas, en el distrito de Los Olivos. Tras ser liberado, Neira Córdoba dio aviso a la policía, quienes encontraron la unidad al interior de este inmueble, ubicado en la Manzana Jota, los T3, en la avenida El Arenal. Posteriormente, al tomar conocimiento de este robo, el personal policial de la comunidad Zapayal realizó un operativo en todas las jurisdicciones, y especialmente en esta jurisdicción de lo que es Valle Hermoso, en lo que es la Manzana Jota 3. Efectivamente encontramos acá cinco sujetos. Durante la intervención se detuvo a Fidel Zapata Mamani, de 43 años de edad, Raúl Oscarina Peralta, de 35, y Reinaldo Corima Rojas, de 34, quienes se encontraban descargando la mercadería. Otros dos delincuentes lograron huir. Lamentablemente, el vehículo que había sido víctima de asalto, había un bloqueador a la altura de la parte posterior, en la cual dificultaba que sea ubicado por el sistema GPS. El mismo que estaba ubicado estaba accionado con un fluido eléctrico. Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Zapayal, y luego al médico legista, para que se les realicen los exámenes de ley. Estos presuntos delincuentes, serían acusados por robo agravado con arma de fuego. Las investigaciones preliminares, quedaron a cargo de la comisaría de Zapayal.